Esta es la última canción que escribo para ti Me caldré de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, haz de la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora sé que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti, confieso que cuáles de aquellos ya no le escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar Que en la radio sonara Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar De tanto esperar, pero no llores Y sientes por dentro que duele el amor Entonces vas a ver lo que va a dar en gran amor Y entonces llorama Y de mí, de acordarás Y entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Y de mí me acordarás Esta vez es la última canción Que escribo para ti Me cansé de vivir sin un sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hacé la cuenta Que para ti No soy aquel Hacé la cuenta Que para ti No soy aquel ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado Así de mí? ¿Quién me ha quitado La razón de vivir? Y te vas Y te vas Y me dejan sin ti Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Voy a ser Que dormida me anso Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejan sin ti Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me anso Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y vas a extrañar Basta de reproches Yo también sufro Igual que tú Es verdad Que soy el culpable De tu infelicidad Pero yo también Estoy perdiendo Mi felicidad Te juro Que daría mi vida Por devolver a ti La felicidad perdida Estoy dispuesto a hacer Lo que tú quieras Pero déjame en paz En paz Porque entre tú y yo Un infierno Un infierno ya se ha vuelto Nuestro amor Siempre discutiendo Por algo Por algo que no tienes Todo mío Y tú en mi corazón Música Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo Por algo que no tiene solución Entre tú y yo El amor hace tiempo, se terminó Solo estás actuando Por orgullo y por rencor El amor hace tiempo, se terminó Como quisiera estar a tu lado Ocupar un lugar especial Recordar aquellos momentos Que pasamos los dos Aunque el tiempo y la distancia Me causan un gran dolor En mi mente no te puedo olvidar Si tú no estás aquí junto a mí Amor Quiero volver a verte Y soporto esta soledad El recuerdo, la ausencia me atormenta Y me hace sufrir al recordar Quiero volver a verte Y no quiero ni pensar En los besos, las caricias que sentías Que algún día las vayas a olvidar Quiero volver a verte No soporto esta soledad No soporto esta soledad En los besos, las caricias que sentías Algún día las vayas a olvidar Algún día las vayas a olvidar Algún día las vayas a olvidar Ocupar No soporto esta soledad No soporto esta soledad Gracias por ver el video Tu gran amor, recojo tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro junto a mi lugar, otro duerme junto a mi Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Fui el amor eterno de tu vida, la luz de tus pupilas, tu corazón y tu existencia Sin embargo, otro ocupa el lugar que yo ocupaba Otro te acaricia y te besa, como antes yo te besaba Y ahora aquí, en esta soledad, cuando mi juventud se ha marchitado Extraño aquel hogar que compartimos Extraño tus sonrisas, tus defectos, tus caricias Y tu cuerpo junto a mi, cada mañana Y ahora que sin ti no valgo nada, otro ocupa el lugar que yo ocupaba Otro te acaricia y te besa, como antes yo te besaba Otro te acaricia y te besa, como antes yo te besaba Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Y ahora otro, me dices adiós, me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí, lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón Debí partir, y a lo lejos, volteabas a ver Solamente te apuraba, llegar tarde con él Y como un tonto hay que ver, recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mi, por primera vez Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis clases, tú me decías, que no lo querías Solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer, lo que me ofrecías Una batalla, aunque la de pendiente, porque yo regresaré Serás mía para siempre Yo no sé, si ya te olvidaste, que no lo querías Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis clases, cuando enteré mis clases, tú me decías, que no lo querías Solo sé, que no lo querías Solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer, lo que me ofrecías La batalla, la batalla, ha quedado pendiente, porque yo regresaré Y serás mía para siempre Y serás mía Y serás mía Y serás mía Y serás mía ... Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti 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 Qué difícil es vivir sin ti En la penumbra de la habitación Donde tantas veces Quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y es duro soportarlo Qué difícil es vivir sin ti En la penumbra de la habitación Yo soñé tantas veces Y si no sé el amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Me duele el alma decirte Que lo nuestro ha terminado Que aquel amor envidiado por la gente Ha dejado de existir Que todo aquello que guardaba para ti Se ha perdido Me duele mucho decirte estas palabras No mereces que te engañe Por eso, dale otra oportunidad a tu corazón Y sé feliz Quiero seguir así Haciéndonos tanto sufrir Ya lo nuestro terminó Y no queda solo unción para volver Quiero creer Quiero creer Que esperanzas que no he de cumplir Sufrir tan igual que tú Y no te quiero mentir Por eso, dale la oportunidad a tu corazón De tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Que te haga mucho vivir Lo nuestro terminó Y no queda solución para volver No te quiero ni la razón Lo sabes tú muy bien Es tan triste el final que está teniendo nuestro amor Amándonos así Y seguir por dentro destrozado el corazón Con este adiós Llega el fin de nuestro amor Que solo me queda decirte Dime la oportunidad a tu corazón De tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Lo nuestro terminó Y no queda solución Y no queda solución para volver No te quiero ni la razón Y lo sabes tú muy bien Dale la oportunidad a tu corazón De tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Lo nuestro terminó Y no queda solución para volver No te quiero ni la razón No te quiero ni la razón Lo sabes tú muy bien Dale la oportunidad a tu corazón Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía Pertenecía A otra mujer Aún así Se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde pecar Era su honor Lo que importaba Hoy Hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre Se entregó Él vaga solo Sin un amor Y ella sola sola quedó Arrepentida Y llorando Por su error Hay una vez Una pareja Que se amaba Que se amaba Sinceramente Sinceramente Desgraciadamente Él Pertenecía A otra mujer Aún así Aún así Se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde Pecaban Era su amor Lo que importaba Que se amaba Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Otro hombre Se entregó Él vaga solo Sin un amor Y ella sola sola quedó Arrepentida Y llorando Por su error Te haria En cards San ään Ne Et Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hiciste recibir un mundo nuevo con tu amor sincero. Ahora, con todas estas fuerzas del corazón, te voy mi amor, te quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Esperando estará. ¡Suscríbete al canal! 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 Que cometí Se marchó En el tren De las diez Para no volver jamás Y yo vi Al pensar Que no volverá jamás Se marchó En el tren Para no volver jamás Y mi amor Se quedó Como un tonto En soledad La de mí Yo no sé Que hoy me quiere Para olvidar A esa mujer Que hoy la extraño Más y más Se marchó Se marchó En el tren De las diez Para no volver jamás Y lloré Y lloré Al pensar Que no volverá jamás Se marchó En el tren Para no volver jamás Para no volver jamás Para no volver jamás Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré Ahí estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Todo el tiempo Que sea necesario Y viviré Con la ilusión De que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé Que tú me quieres Como solamente A ti Te estoy queriendo No olvides Que en el mundo Existe Alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Todo el tiempo Que sea necesario Y viviré Con la ilusión De que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé Que tú me quieres Como solamente A ti Te estoy queriendo No olvides Que en el mundo Existe Alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres Y te seguiré Esperando En el lugar De siempre Alguien Te esperaré Me dirán, basta ya Y se irán, debilando Yo la vi, junto a él Comprendí, que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que el amo locamente como ayer Recuerda aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Llórame, quizás sí, quizás no, si no lloras Tú, escribiré Quizás sí, quizás no, si no escribes Tú, piénseme No me importa, creeré lo que digas Tú, olvidaré No te he visto con él si lo juras Tú, no ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como abuso Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Llórame, quizás sí, quizás no, si no lloras Tú, escribiré Quizás sí, quizás no, si no escribes Tú, piénseme No me importa, creeré lo que digas Tú, olvidaré No te he visto con él si lo juras Tú, lloraré No te he visto con él Muchas sin piso Lo que digas No me abandones No me importa, creeré lo que digas Gracias por ver el video Hoy se fue y me duele aquí muy dentro Pero ahora me arrepiento del amor que le entregué No puede ser que después de tanto tiempo Me pagara con un cuento del amor que le entregué Porque me enamoré de alguien que no me quería Que solamente pretendía un hombre para jugar Porque me ilusioné Si todo era una mentira Si todo fue una fantasía Que destrozó mi corazón Gracias por ver el video No puede ser que después de tanto tiempo Me pagara con un cuento del amor que le entregué Porque me enamoré de alguien que no me quería Y solamente pretendía un hombre para jugar Porque me ilusioné Si todo era una mentira Si todo fue una fantasía Que destrozó mi corazón Con su cruel adiós Ha matado la ilusión Este pobre corazón Que hoy se muera de alguien que no me quería Que hoy se muera de la luz ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 No quiero perderte ¡Gracias por ver el video! 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 Hoy que llegó el momento en que te alejas Quiero que sepas que te amo Y que este amor que llevo dentro de mi alma Y que te he entregado minuto a minuto Entre besos y caricias Entre paseos y palabras No podrá cambiar jamás Seguro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un ren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello no es para tu recordar Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Me quedas tú Y que lindo recuerdos Y para ser exactos 1975 Y no cambiará Porque aunque el destino nos separe Y conozcas otros lugares y otras gentes Allá En lo más íntimo de tu ser Siempre estaré presente Siempre estaré presente Y a pesar de la distancia Sentirás mis labios en los tuyos Y desearás estar conmigo Y entonces Este corazón Y este mi mundo Que dejaste destruido Volverá a nacer para ti Y nuevamente Sin preguntas ni rencores Reviviendo el pasado Mi voz emocionada Volverá a decirte Te juro que te amo Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Yo, 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 yo El perdedor Entregue mi corazón Y me pagó Con dolor Nunca me quise Siempre de mí Se burló Siempre fingió Un amor Que nunca existió Que hoy mi corazón Lo grita Y lo tengo Que decir ¿Por qué deje de ser un niño Para llegar a ser adulto Y sufrir Tanto dolor La suerte y mi destino Empañaron mi camino Y ya ven lo que pasó Me hundí en un abismo La soledad fue mi castigo Por eso aún le pido Regresa 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 conmigo Por eso aún le pido Y ya ven lo que pasó 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 Para llegar a ser adulto y sufrir tanto dolor La suerte y mi destino empañaron mi camino Y ya ven lo que pasó Me hundí en un abismo La soledad fue mi castigo Por eso me pido Regresa, regresa conmigo Si tú supieras Cómo duele tu adiós Si tú supieras Lo que es soportar Tanto dolor Estoy llorando Pues mi vida se acabó Si tú supieras Cómo duele el corazón ¿Por qué te marchas Y me dejas Sin tu amor? En este abismo Que me hace caer En la desesperación Me vuelvo loco Al pensar Que tú y yo Lo que vivimos Para siempre Terminó Y tú Que eres parte de mi vida Y yo Que sin ti Ya no podría Estar lejos de ti Sin la esperanza Que vuelvas a mí ¿Por qué cambiaste De la noche a la mañana? ¿Por qué me dejas Con el alma destrozada? Sé que antes dijiste que tú No podrías vivir sin mí Y ahora muero al pensar Que ha llegado Que ha llegado el fin Y tú Que eres parte de mi vida Y yo Que sin ti Ya no podría Estar lejos de ti Sin la esperanza Que vuelvas a mí Que cambiaste De la noche a la mañana ¿Por qué me dejas Con el alma destrozada? Si ya antes dijiste que tú No podrías vivir sin mí Y ahora muero al pensar Que ha llegado Que ha llegado el fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi timidez Debe tener un fin Necesito perder El miedo de hablar Para no perderte Me voy a declarar Muero de nostalgia Cuando tú te has ido Hasta me dan ganas De gritar tu nombre Casi una locura Una obsesión Mi felicidad hoy en una salida, lograr que te quedes de una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo, necesito de tu amor, cada día, cada noche, en mis sueños estás tú Yo te amo, mi pasión no tiene fin, doy la vida por un beso, por tenerte junto a mí Difícil de más, el amarte así, mi timidez debe tener un fin Necesito perder el miedo de hablar, para no perderte me voy a declarar Muero de nostalgia cuando tú te has ido, hasta me dan ganas de gritar tu nombre Casi una locura, una obsesión Mi felicidad hoy en una salida, lograr que te quedes de una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo, necesito de tu amor, cada día, cada noche, en mis sueños estás tú Yo te amo, mi pasión no tiene fin, doy la vida por un beso, por tenerte junto a mí Yo te amo, necesito de tu amor, cada día, cada noche, en mis sueños estás tú Yo te amo, mi pasión no tiene fin, doy la vida por un beso, por tenerte junto a mí Yo te amo, necesito de tu amor, cada noche, en mis sueños estás tú Música Cuando vuelvas tú, brillará de nuevo el sol Volverá su luz, a brillar con tu calor Cuando vuelvas tú, se acabará de sufrir Y mi corazón, volverá a separar a ti Me enamoré una vez y me pagaron mal No volverá a pasar la misma situación Quiero saber por qué, dime cuál fue mi error Si yo no me equivoque, te pido perdón Cuando vuelvas tú, brillará de nuevo el sol Volverá su luz, a brillar con tu calor Cuando vuelvas tú, se acabará de sufrir Y mi corazón, volverá a separar a ti Me enamoré una vez y me pagaron mal No volverá a pasar la misma situación Quiero saber por qué, dime cuál fue mi error Si yo no me equivoque, te pido perdón Quiero saber por qué, dime cuál fue mi error Si yo no me equivoque, te pido perdón Si yo no me equivoque, te pido perdón Yo no me equivoque, por qué, dime cuál fue mi error ¡Suscríbete al canal! 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 Y me falta... ¡Suscríbete al canal! 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 Sin imaginar que llegaría este cruel adiós Sin imaginar que llegaría este mal Ya no quiero seguir con tu juego mujer Si yo sé que al final no sé quién va a perder Yo ya tengo un amor que deseo conservar Y no quiero que tú me vuelvas a buscar Eres fuego fatal, que no quiero tocar Por favor vete ya y no vuelvas más Por el bien de los dos déjame continuar Yo no te puedo dar un amor de verdad Hace cuenta que fui como un sueño fugaz Yo seré para ti Una aventura más Ya no quiero seguir con tu juego mujer Si yo sé que al final no sé quién va a perder Yo ya tengo un amor que deseo conservar Y no quiero que tú me vuelvas a buscar Eres fuego fatal, que no quiero tocar Por favor vete ya y no vuelvas más Por el bien de los dos déjame continuar Yo no quiero que tú me vuelvas a buscar Yo no te puedo dar un amor de verdad Hace cuenta que fui como un sueño fugaz Yo seré para ti Una aventura más 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 Ha pasado mucho tiempo, que no sé nada de ti Los momentos de tristeza, van creciendo y yo aquí Esperando que regreses, o quizás una señal Que me diga que eres mía, y que piensas regresar Regresa pronto, regresa ya Que los días pasan tristes, y yo muriendo en soledad Regresa pronto, no tardes más Si falla el perdón te pido, ya no me hagas esperar Ha pasado mucho tiempo, que no sé nada de ti Los momentos de tristeza, van creciendo y yo aquí Esperando que regreses, o quizás una señal Que me diga que eres mía, y que piensas regresar Regresa pronto, regresa ya Que los días pasan tristes, y yo muriendo en soledad Regresa pronto, no tardes más Si falla el perdón te pido, ya no me hagas esperar Regresa pronto, regresa ya Regresa pronto, regresa ya Audiojungle 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Audio Jungle Uriah Chanko Uriah Chanko